La intervención artística de Alicia Gallo, participando en... ¿Me atás? Hola. Sí. ¿Me atás? ¿Me atás? ¿Me atás? ¿Me desatás? Gracias. La otra intervención es del autor uruguayo Eduardo Galeano. Gracias. Gracias. La exorción, el insulto, la bofetada, la panilla, el azote, el cuarto oscuro, la duchelada, y la humillación pública, la prohibición de salir, el ayuno obligatorio, la comida obligatoria, la prohibición de decir lo que se piensa, la prohibición de hacer lo que se siente, y la humillación pública, son algunas de las costumbres de familia en escarmiento de la libertad y castigo la desobediencia que se desh PLC. Los derechos humanos deberían comenzar por casa. Gracias.